Hola, ¿qué tal? Estamos a jueves 20 de abril y aquí comienzan las noticias de la tele. No se muevan. La empresa Pirenalia ha comunicado su decisión de externalizar el servicio municipal del 010. El consejero municipal de servicios públicos y personal, Alberto Cubero, ha puesto en entredicho la situación judicial en la que se encuentra la empresa Pirenalia por el servicio telefónico del 010. El 30 de marzo, ante la jueza de primera instancia, la empresa Pirenalia, bajo juramento, dijo que sí que estaba en condiciones de prestar el servicio. Y en apenas un mes ha informado a la jueza de que van a externalizar el 010 a la empresa Datanois. Desde el ayuntamiento consideran que no están cumpliendo. Pirenalia no está en condiciones de prestar el servicio. Lo ha demostrado estos dos meses impagando en tiempo y forma las nóminas. Lo ha demostrado justo un mes después informando de que va a librarse del contrato con el ayuntamiento de Zaragoza entregándoselo a un tercero. Y esta situación, como gobierno de esta ciudad, nos parece intolerable. Lo que plantean desde el ayuntamiento de Zaragoza es que esa no es la forma de hacer una cesión y solicitan que se lleve a cabo un pliego en condiciones. Además, no cesan en su empeño por municipalizar el servicio, aunque por el momento van a esperar a la decisión de la jueza. No obstante, consideran que es alarmante la pasividad por parte de la justicia. Evidentemente, la justicia no es igual para todos. Vela más por los intereses de la CED que por los intereses de las trabajadoras del 010. Y eso hay que decirlo con toda la claridad, pero también con toda la rotundidad del mundo. Eso sí, el gobierno se decanta por anular ese pliego y sacar uno nuevo si finalmente la sentencia establece que no se puede proceder a la remunicipalización, apelando a tribunales superiores para que no se violen los derechos de las trabajadoras. Ayer se celebró en la ciudad de Teruel el acto institucional con motivo de la celebración del Día de Aragón, que tendrá lugar el próximo 23 de abril, Día de San Jorge. El presidente de Aragón, Javier Lambán, fue el encargado de presidir este acto. En su intervención, hizo hincapié en los problemas que asolan a la provincia de Teruel, como la despoblación o las comunicaciones, resaltando sobre todo la importancia de la línea ferroviaria del Cantábrico Mediterráneo y volviendo a recalcar que para el gobierno de Aragón es algo totalmente prioritario. Lambán recordó los contactos con Valencia desde el inicio de la legislatura y el compromiso del puerto de Valencia de invertir 50 millones en la mejora de la línea Teruel-Valencia. Pero, y esto lo quiero decir con toda claridad y con toda rotundidad, la prioridad absoluta del gobierno de Aragón en materia de comunicaciones, en materia de inversiones ferroviarias, en materia de inversiones que refuercen la posición logística de Aragón, de hecho, la única inversión en la que tenemos interés en la tramitación de los presupuestos generales del Estado para que mejore sustancialmente la fotografía inicial de los mismos es el corredor cantábrico mediterráneo a través de Teruel y de Zaragoza. En el año 2012 se inscribieron 300 millones de euros en la mejora de esa línea, desde entonces ha habido inversiones y parece ser que ahora se podría reactivar la remodelación de esa línea, parece ser que ahora habría interés por parte del gobierno en reactivar la inversión en esa línea. Yo tuve una entrevista con el ministro en el mes de diciembre, el ministro compartió con Aragón el carácter estratégico que para el conjunto de España tiene el eje cantábrico mediterráneo, es decir, que después la aproximación que ha habido de los presupuestos no nos ha satisfecho, Aragón está demasiado escamada de los plurianuales como para entender que este plurianual merezca nuestra confianza y por eso, además de mantener intacta la reivindicación ante el gobierno de España, nosotros no pedimos dinero para ningún otro ramal, para ninguna otra inversión, sino para esta, además de mantener intacta nuestra reivindicación y la consideración de prioritaria y estratégica, lo que estamos haciendo, y espero que en estos días lo concretemos, es tratar en la mejora de los presupuestos a través de las enmiendas a los mismos de mejorar sustancialmente la votación que este año tenga el corredor cantábrico mediterráneo. Fuera del edificio de la celebración, sin embargo, algunos turolenses se concentraron para protestar por la escasa actuación que se está llevando a cabo para renovar este tramo. El turismo, la reforma de la PAC para hacerla más justa, Dinópolis y la nieve, el FITE, la banda ancha, la agroalimentación o la adjudicación del Hospital de Alcañiz en cuanto se aprueben los presupuestos autonómicos, fueron algunos de los asuntos a los que se refirió Javier Lambán. Lo cierto es que Aragón también tiene motivos para mirar al futuro con optimismo. El principal motivo del optimismo nos lo procura la propia calidad de la sociedad aragonesa, el talento, el compromiso, la calidad humana de sus gentes. Pero además, hay otros objetivos que nos demuestran que si con la aplicación de ese talento aprovechamos a fondo la renta de situación de la que dispone Aragón, situado en un lugar privilegiado en el cuadrante noreste de la península ibérica, el futuro puede empezar a verse de una manera más despejada de lo que lo podíamos ver hace algunos años. Nosotros podemos ser a la parte de impulsar políticas públicas que remedien la una cosa y la otra, que remedien la injusticia en el reparto de crecimiento y que remedien la baja calidad del empleo que se genera. Al finalizar el discurso, instó a los aragoneses a caminar juntos en una misma dirección, apelando a la esperanza por el futuro de Aragón. Libro Pensadores es una iniciativa que se va a desarrollar en las tres provincias aragonesas y que busca mejorar la educación de los niños de Costa de Marfil. Zaragoza, Huesca y Alcañiz acogen un proyecto que une lectura, solidaridad y educación. Por cada libro que presenten las bibliotecas participantes, éstas donarán un euro a la causa. Era una forma de sensibilizar especialmente a los jóvenes y a los niños porque entendemos que es con quien mejor se puede trabajar y hacer que las cosas puedan cambiar a un futuro y hacia mejor. Entonces nos propusieron la idea, estuvimos viendo cómo lo podíamos hacer y nos pareció que aunar cultura, libro y sensibilización con un proyecto de cooperación era una idea muy buena. Es el sexto año de esta iniciativa que en años anteriores ha cosechado buenos resultados. El programa comienza hoy y durará hasta el 10 de mayo. Con el dinero recaudado se construyera una escuela en Costa de Marfil para 120 niños. Hemos tenido la suerte de que todo aquel al que hemos querido ir implicando en el proyecto se ha ido sumando de una forma muy rápida, ha ido creciendo el número de bibliotecas, este año hay también librerías que se han querido sumar al proyecto y al final el verdadero esfuerzo lo hacen los que van a tomar esos libros prestados. Cuantos más espacios tengamos y más bibliotecas más préstamos se pueden conseguir. Pueden consultar las bibliotecas participantes en libropensadores.com Los interesados pueden recoger su marca página solidario que se seguirá cada vez que se preste un libro. Arsenales, la exposición de Nacho Bolea se podrá visitar en la Casa María de Zaragoza hasta mayo. Desde el pasado martes 18 de abril el artista Nacho Bolea presenta en la Casa Amarilla una exposición compuesta por una treintena de obras. Una serie de trabajos creados en su mayoría en los últimos cinco años nos trasladan hasta la Primera Guerra Mundial y nos enseñan una serie de armas de juguete. Bolea aspira a que el espectador ponga de su parte para descubrir los resortes que ocultan sus trabajos. Otra serie es la de los libros de artista en los que toma como inspiración autores con los que ha tenido relación. También llama la atención de los visitantes los objetos escultóricos de diversas aves con los que pretende dulcificar el discurso bélico. Para cerrar presenta sus paisajes trabajados en técnica mixta con collage. La exposición se puede visitar de seis a nueve de la tarde de martes a viernes y el sábado de once a dos de mediodía hasta el tres de junio para aquel que esté interesado la entrada es gratuita para esta visita donde la curiosidad está asegurada. La Asociación de Mujeres Viudas de Tarazona y de la Comarca del Moncayo se ha disuelto después de 38 años de actividad. La falta de relevo generacional ha sido la causa. La Asociación La Asociación de Mujeres Viudas de Tarazona y Comarca Turiaso se ha disuelto después de 38 años de actividad. La entidad se fundó en el año 1978 con el objetivo de acompañarse unas a otras y dar visibilidad a su problemática. En la última asamblea celebrada el año pasado no hubo relevo a la actual junta directiva que tampoco tenía intención de continuar después de varios años al frente de la asociación. Por eso en una asamblea general extraordinaria celebrada el pasado 8 de enero se decidió la disolución de la asociación que se acaba de hacer efectiva. En esa última reunión se acordó destinar el patrimonio de la agrupación a diferentes entidades locales Asamblea de Cruz Roja en Tarazona la Fundación Tarazona Monumental y la Misión Diocesana de Tarazona en Cochabamba Bolivia. La asociación solía organizar una semana cultural todos los años que incluía charlas y otras actividades y que siempre culminaba con una gran comida de hermandad. Además en el año 2015 ejercieron de anfitrionas durante el encuentro regional de las asociaciones de viudas de Aragón. Unas 200 mujeres procedentes de 15 localidades aragonesas se dieron cita en una jornada que se celebra desde el año 1974. Y vamos ya con otras noticias más breves que nos deja este jueves. Continúa la búsqueda de Lorenzo Mariano Nieto que desapareció el pasado martes. Ayer un equipo del GEAS grupo de actividades subacuáticas se desplazó hasta el Canal Imperial desde el Puente de San Miguel hasta Zaragoza. Además agentes de seguridad ciudadana y el Grupo Cinológico de la Guardia Civil también ha rastreado los alrededores de la zona del Madrazo y polígonos industriales de Utebo con perros especialistas en búsqueda de personas. Con el objetivo de declarar cada primer miércoles de mayo como el Día Internacional de la Salud Mental Materna se va a celebrar el próximo 26 de abril el primer simposio de salud mental materna en el que participarán la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales del Campus de Teruel y la Fundación Universitaria Antonio Gargallo. En esta cita se abordará la invisibilidad de esta enfermedad, su detección, prevención, tratamiento y sus consecuencias. La Plataforma Más Libres ORG ha entregado al Ayuntamiento de Zaragoza unas 125.000 firmas en contra de la expropiación del ASEO, medida propuesta por el Gobierno de Zaragoza en Común y secundada por socialistas y chunta aragonesista. Esta asociación ve en esta propuesta una nueva ofensa del Ejecutivo zaragozano contra la libertad y los derechos de los creyentes. Nora Sánchez, jugadora del Zaragoza femenino, ha sido convocada por la Selección Española Sub-17 para la concentración y fase final del décimo Campeonato de Europa que se celebrará entre el 24 y 29 de abril. Los rivales de las españolas serán Alemania, República Checa y Francia. La aragonesa ha transmitido su satisfacción e ilusión por esta convocatoria. Desde el próximo 25 de abril y hasta el viernes 30 de junio Adif va a ejecutar mejoras en el tramo entre Teruel Barracas de la línea que discurre por Zaragoza Teruel y Sagunto. Con esta remodelación se van a eliminar siete limitaciones temporales de velocidad y así aumentar los parámetros de seguridad y fiabilidad de las infraestructuras además de reducir la duración de los viajes lo que beneficiará tanto a viajeros como a mercancías. Ocho detenidos como presuntos autores de robos con violencia e intimidación siete de los detenidos son menores de edad actuaban habitualmente en el barrio de la Actur de la capital aragonesa abordando a jóvenes y en el caso de que estos se negaran a entregarles sus posesiones los detenidos no dudaban en amenazar e incluso atacar con un cuchillo a sus víctimas. Los primeros robos tuvieron lugar en octubre durante las fiestas del Pilar y se prolongaron hasta diciembre. Hacemos ahora una pequeña pausa y enseguida volvemos con la revista de prensa. SG Multiservicios profesionales a tu servicio reformas integrales coordinación de gremios en el hogar o en tu comunidad albañilería fontanería pintura pide presupuesto sin compromiso SG Multiservicios todo lo que necesitas ahora más cerca de ti en la calle el maquinista de la General 25 local 1 Valdezpartera y en sgmultiservicios.es Los prejuicios los estereotipos las dudas los recelos las apariencias las inseguridades la ignorancia todo ello crea una venda invisible que te impide ver la realidad abre los ojos y mira a la persona que tienes frente a ti cambia tu mirada sobre el síndrome de Down entender lo que es importante para ti y cuando hay un problema estar ahí para solucionarlo es lo que nos importa el modular armarios siente en tu interior la belleza de Teruel y disfrútala como solo tú sabes hacer ven y siente Teruel J Salud somos tu centro de reconocimientos médicos para conductores animales peligrosos seguridad armas y embarcaciones de recreo además somos especialistas en acupuntura médica psicología medicina general nutrición y fisioterapia estamos en la J en la calle Felisa Gale 1 esquina Avenida Cataluña J Salud tu centro médico ya estamos de vuelta y pasamos ya a la revista de prensa con nuestra compañera Laura Martínez gracias Laura por acompañarnos cuéntanos bueno pues vamos a empezar hoy con el periódico de Aragón y una noticia sobre sanidad se trata de la atención primaria que ha decidido unirse y alzar la voz contra la inestabilidad laboral hasta 10 colectivos se unieron ante la falta de recursos y la necesidad de aumentar los presupuestos por parte del gobierno de Aragón el sindicato de médicos de Aragón primario en la comunidad han reclamado una mayor estabilidad en las plantillas y proponen que esta se puede conseguir mediante la oferta de empleo público y concursos de traslado y así que bueno la atención primaria que es la que más la básica a partir de la cual ya luego todos los demás nos repartimos entonces es imprescindible que haya una buena eso que haya tanto plantilla como medios para que la gente sea bien atendida así que bueno veremos si son oídos sus viejas exacto ¿qué más? pasamos a Leraldo de Aragón donde destacamos una noticia de urbanismo ya que el periódico alerta de las malas condiciones de la mayoría de los 51 edificios municipales sin uso entre estos edificios se encuentra la imprenta Blasco los baños judíos el palacio de Fuenclara la casa Balafoz la casa del director de la azucarera o la antigua cárcel de Torrero para tratar de darle salida a estos edificios el consistorio ha anunciado que va a realizar un estudio para conocer qué posibles salidas tiene cada una de estas construcciones entonces bueno pues veremos a ver si dentro de unos añitos podemos ver algunos de estos edificios abiertos y con algún tipo de servicio y dándoles un uso vamos claro que vuelvan un poquito a la vida después de toda la vida útil que han tenido pues a ver si podemos continuar eso y bueno y hoy cerramos con una nos vamos al norte de la provincia de la mano del diario del Alto Aragón concretamente nos vamos a Sabiñánigo donde hemos encontrado una propuesta muy curiosa ya que hemos conocido que hay establecimientos que invitan a chocolate caliente se trata de una iniciativa de la Asociación de Empresarios Pirineo Alto Gallego en colaboración con el ayuntamiento de este municipio consiste en que dependiendo de las compras que hagan los clientes y en función de los propios criterios del establecimiento pues el cliente recibirá un vale para consumir un chocolate caliente en distintos bares del municipio esta propuesta es hasta el 23 de abril por el día de Aragón entonces bueno todos los que visiten Sabiñánigo que aprovechen para hacer sus compras que aprovechen y que se den prisa porque ya queda muy poquito muchas gracias Laura nos quedamos hablando de un poquito de literatura porque se acaba de presentar el libro Paisajes Queridos que es una recopilación de cinco cuentos inéditos de José Antonio Labordeta Medio siglo después José Antonio Labordeta nos sigue regalando su talento en esta ocasión su fundación ha presentado una nueva novela con cinco cuentos inéditos rescatados por la presidente y viuda Juana de Grandes que hoy sale a la venta Paisaje Querido es el título de este libro en el que encontraremos los relatos Margarita la Tonta El Tajo Paisajes Querido Bienvenido y La Isla Arrancada textos donde se plasma el carácter de este político bueno pues una faceta más de José Antonio Labordeta que yo creo que como se pone de manifiesto en el prólogo maravilloso que ha hecho Antonio se manifiesta como una de las grandes figuras aragonesas del siglo XX empezó a escribir a una edad muy temprana y nos traslada a esa época de la posguerra la dureza de la vida es muy gráfico a mí me transmitió un poco la sensación en los dos cuentos que me ha dado tiempo de leer un poco que se te pone ese nudo en el estómago de la dureza de los tiempos de la posguerra sobre todo una vez más José Antonio Labordeta logra sorprendernos con su faceta de ilustrador ya que los dibujos que presentan cada relato fueron creados de su puño y letra esta es la primer y única obra de la que se puede disfrutar del talento del político como ilustrador ya que como aseguró su viuda no volvió a dibujar el próximo 23 de abril con motivo del día de Aragón la fundación abrirá las puertas de su sede para que todos los ciudadanos que lo deseen puedan leer en público los textos de la bordeta la estupidez llega este fin de semana al teatro principal de Zaragoza con una obra que les va a sorprender 24 personajes y 5 actores son los ingredientes de estupidez la séptima obra de la heptología del bosco del escritor argentino Espre Gelbud una serie de obras teatrales que hacen una relectura de los 7 pecados capitales estupidez representa el pecado de la codicia Fran Perea o Tony Acosta son algunos de los protagonistas cuéntanos de qué trata la obra cuál es tu papel bien la obra se llama La estupidez que es una obra de autor argentino Rafael Espre Gelbud y trata sobre son 5 historias de personajes que se intentan enriquecer de alguna manera en Las Vegas y somos 5 actores que interpretamos 24 personajes o sea yo interpreto 5 muy diferentes entre ellos o sea que lo mejor es que la gente venga a verlos La obra aborda con humor la fragilidad de la inteligencia y la ambición por el dinero en su sociedad fragmentada ¿Tú crees que nos estamos volviendo estúpidos? Bueno yo creo que ya estábamos vueltos estúpidos quiero decir que la estupidez es fíjate ya el bosco pintó y habló sobre fue un pecado capital en su día quiero decir la avaricia la codicia forma parte del ser humano y el gran problema creo es que no la hemos controlado Tras 70 representaciones en 25 ciudades esta obra producida por Filgut Teatro llega a Zaragoza para cerrar su gira Las citas en el teatro principal el viernes y el sábado Este fin de semana se celebra la tercera edición de una prueba deportiva que discurre en Zara Zona y que tiene mucho éxito Bueno y parece que tenemos problemas técnicos así que vamos con la siguiente noticia vamos a hablar del balance que se hace en la comarca de Tarazona y el Moncayo después de la campaña de Semana Santa La asociación de mujeres viudas de Tarazona y comarca Turiaso se ha disuelto después de 38 años de actividad La entidad se fundó en el año 1978 con el objetivo de acompañarse unas a otras y dar visibilidad a su problemática En la última asamblea celebrada el año pasado no hubo relevo a la actual junta directiva que tampoco tenía intención de continuar después de varios años al frente de la asociación Por eso en una asamblea general extraordinaria celebrada el pasado 8 de enero se decidió la disolución de la asociación que se acaba de hacer efectiva En esa última reunión se acordó destinar el patrimonio de la agrupación a diferentes entidades locales Asamblea de Cruz Roja en Tarazona La Fundación Tarazona Llega una nueva edición del Moncayo y el Tray Barranco en Cochabamba El 23 de abril y coincidiendo con el Patrón de Aragón se disputará en Añón de Moncayo la tercera edición de esta carrera por montaña La vuelve a organizar el Club Añón Actividades Deportivas en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y la comarca de Tarazona y el Moncayo Como en anteriores ediciones se volverá a contar con tres distancias 7 kilómetros 20 y 42 kilómetros Con estas tres opciones se ofrece una variedad de recorridos de diferentes grados de exigencia que se adecúan a la preparación de cada corredor La organización haciendo caso a las opiniones de los participantes en anteriores ediciones ha variado levemente los recorridos para buscar más dureza y más tramos de senderos Así con las modificaciones se entran en escena por ejemplo las Peñas de Herrera que serán uno de los puntos claves de esta tercera edición Parajes como el Barranco de Orcajuelo El Hoyo lugar de nacimiento del río Huecha y el Collado Bellido serán también protagonistas de la carrera Tras la prueba habrá entrega de trofeos comida popular para todos los participantes y sorteo de regalos La inscripción ronda ya los 400 corredores llegados sobre todo de la zona norte de España como Navarra Cataluña Madrid y La Rioja y habrá más de un centenar de voluntarios Con estas cifras la población de Añón se convertirá este fin de semana en la capital del Trail Rounding de Aragón Y vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos No se muevan Solo un armario dormitorio hecho a medida sienta como un guante Aprovechar el espacio de tu hogar al máximo es la manera de ser de modular armarios Instituto Aragonés de Osteopatía Tu futuro profesional en tus manos Somos líderes en formación en osteopatía masaje terapéutico y deportivo medicina china o acupuntura Además en nuestro centro de recuperación funcional garantizamos tratamientos a medida y con la última tecnología Instituto Aragonés de Osteopatía trabajando por tu bienestar Los últimos diseños en iluminación LED están en Evolución En Evolución encontrarás ventiladores de techo con luz y mando a distancia y un montón de soluciones con servicio de instalación a domicilio Más de mil lámparas en stock en nuestra exposición de Plaza Mozart esquina Avenida Cataluña Evolución damos luz a tu hogar Si estás buscando la cocina de tus sueños tenemos lo que necesitas En Sanvi hacemos realidad tu reforma integral diseñamos las mejores soluciones para su cocina baño y armario empotrado Sanvi más de 35 años a su servicio ofreciendo la máxima calidad al mejor precio Visítenos en nuestra web sanvicocinas.com o en la calle Tomás Higuera 11 Estamos en la higuera pero trabajamos bien Ya estamos de vuelta y ahora sí vamos a conocer cuál ha sido el balance que se hace en Tarazona después de la campaña de Semana Santa Tarazona se consolida como destino turístico para las vacaciones de Semana Santa que han concluido con unas cifras de afluencia de visitantes muy positivas La oficina de turismo de Tarazona registró un total de 2.257 consultas durante el periodo comprendido entre los días 8 y 17 de abril Destaca la procedencia mayoritaria de visitantes nacionales sobre todo de Aragón y Cataluña seguidos de País Vasco Madrid Navarra Castilla y León y Andalucía Además durante estos días la ocupación hotelera ha sido del 90% llegando al 100% en algunos establecimientos Las principales motivaciones de los visitantes a la hora de elegir Tarazona han sido los distintos recursos patrimoniales especialmente la catedral el parque natural del Moncayo y sus diferentes senderos así como los centros de interpretación de la naturaleza y la vía verde del Tarazónica y las procesiones y actos religiosos de la Semana Santa turiasonense declarada fiesta de interés turístico en Aragón También ha sido muy demandada la información sobre los restaurantes y zonas de tapeo durante estas fechas y el interés se ha ampliado a otras localidades de la comarca y el monasterio de Beruela Así que vamos a ocuparnos ahora de la actualidad referente al Real Zaragoza El Real Zaragoza respira un poco más tranquilo a siete puntos del descenso pero no puede confiarse Este fin de semana la cita es el domingo en Anduba ante el Mirandés Es verdad que como dices pues cogemos aire pero bueno creo que no nos tenemos que relajar es un resultado que nos da confianza que lo necesitamos porque además en casa pues últimamente no veníamos ganando así que pues bueno coger confianza y esta semana ya preparar el partido del domingo porque bueno pues porque hay que ganarlo Will volverá a someterse a una nueva artroscopia en la rodilla derecha El jugador fue operado en septiembre en la clínica Fredman Majada Onda para reconstruir la aplastia del ligamento cruzado anterior La recuperación no ha ido como se esperaba y ante las anomalías detectadas la misma clínica ha decidido volver a intervenir al futbolista polaco Eso es algo que nos ha ido mermando a lo largo de toda la temporada que no hemos podido ir contando con todos los jugadores porque pues por desgracia hemos tenido muchas lesiones y sí que es verdad pues que en este último mes pues la enfermería está prácticamente vacía y eso pues es muy bueno para el equipo También visitó la clínica Fermán Majada Onda el futbolista Jordi Sumetra que sigue adelante con normalidad en su proceso de recuperación de la intervención de Ostrigonum en su tobillo derecho Ven a descubrir Azarina Fusión y su ilustre barra Desayuna con fuerza eligiendo uno de nuestros 45 minis Para comer pescados y carnes a la brasa y menús degustación de temporada Y en invierno también puedes disfrutar de nuestra terraza climatizada Azarina Fusión frente a la Plaza de Toros de Zaragoza Teléfono de reservas 976-09-66-06 Y hacemos ahora otra pequeña pausa y enseguida volveremos con el tiempo de la Plaza de Toros Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.